Cuma, mía, con más sabor, sida, amar, azul Como dice mi amor Niña ya no llores más, porque ya no sos mi amor Tú vas a llorar, tú vas a llorar Llorar de amor, ay llorar de amor Es tu corazón de hielo y por eso no te quiero Y por eso ya, y por eso ya Ya no sos mi amor, ay ya no sos mi amor No quiero más estar con vos Sos una tormenta blanca como nieve, fría como el mar Porque eres tú, eres tú, eres tú Una tormenta blanca como nieve, fría como el mar Tú eres una mujer muy fría ¿Cómo? 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 Así, así Niña ya no llores más, porque ya no sos mi amor Y tú vas a llorar, tú vas a llorar Llorar de amor, ay llorar de amor Estelita, me eches por favor No quiero más estar con vos Sos una tormenta blanca como nieve, fría como el mar Porque eres tú, eres tú, eres tú Una tormenta blanca como nieve, fría como el mar No quiero más estar con vos Sos una tormenta No quiero más estar con vos